A ver el tema del día Con todas las cosas que hablábamos, ¿cuál es el tema del día? Con todo lo que dijimos, ¿cuál es el tema del día? Yo me perdí Ah, ¿no saben? A ver No, pensamos que usted estaba a poder decirlo Estamos esperando que usted lo diga, a ver Tratamientos alternativos Tratamientos alternativos A ver, ¿qué es que...? Si yo le digo ahí, ¿qué...? No lean, ¿eh? No lean el guión, no se entran cosas No tenemos nada ¿Qué... qué les... qué les surge a ustedes cuando... Tratamientos alternativos Sí, a ver qué sale Eh... por ejemplo, cuando te haces un reiki Eh... muy bien, me encanta Reiki Es que yo el guión Reiki, eh... Reiki, eh... La vida de codificación, todas esas cosas Claro, tenemos todo ahí Todo lo que... Por ejemplo Todo lo que se hace con energía, ¿no? Yoga Exactamente, yoga Ahí estamos viendo, eh... Acu... 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 Estamos bien ¿Cómo? ¿Se hicieron alguna vez? Acu... Acu... ¿No es acu... 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 Uno dijo al revés y el otro no Después lo hizo suyo y el otro... Me da miedo mirar eso Estos tratamientos que... Bueno, nosotros lo tenemos a Vero Que siempre nos habla de... Sí, Vero Baldo Vero Baldo que, bueno, eh... Seguramente mañana ya va a estar Ay, pero chicos, ¿qué hace eso? Me da impresión Son agujas que se ponen en puntos exactos del cuerpo Son agujitas, en realidad ¿De los chakras? Eh... No, no, no El de los chakras puntualmente es otro tratamiento alternativo Pero esta de la acupuntura es cuando, por ejemplo, tenés un nudo en la parte del hombro O un dolor Entonces es ahí donde se hace... Sí La aplicación de esto para que puedan hablar Acupuntura Exactamente Acu Acupuntura, bien ¿Y qué significa? Tiene ahí Eh... Y bueno, se pone sobre lo que son los nudos que uno dice que tiene Sí Como para que deje de tener ese dolor, ¿no? Exactamente La acupuntura es la aplicación de agujas, calor, presión Y otros tratamientos en lugares de la piel Llamados puntos de acupuntura Para controlar los síntomas como dolor, náuseas o vómitos Bien, bueno, no sé Estábamos el otro día en una discusión de Si realmente... ¿Con quién? Con unos amigos estábamos peleando por... Algunos creen, algunos dicen que no Otros dicen que sí El reikin, por ejemplo Ustedes, ¿qué piensan sobre estas tratamientos? Y yo nunca me hice ninguno, así que no sabría, ¿no? Pero no tengo nada en contra, ¿no? Yo soy como un conejito de India, yo... Si me invitan voy, digamos No tengo problema Claro ¿Yoga, por ejemplo, lo haría? Sí Sí, me encantaría hacer yoga Sí, me gustaría aprender Yo una vez intenté y no, la verdad que no me relajé ¿No se podía conectar? No, no sé si yo lo estaba haciendo mal o no Pero sería más ansioso ¿Pero usted solo quería hacerlo en su casa? Sí, más estresado de lo que está Ah, no, fue una clase No, yo creo que necesité irme a una clase, no hacerlo solo en mi casa Vaso, vaso, vaso Me está mandándose yo No, y después me cuenta para ver si le sirvió a usted Vamos juntos entonces Sí, vamos de la mano No sé qué tiempo, pero bueno Pero, este, porque dicen que está bueno Bueno, Vero nos invita siempre Y... Yo tengo una amiga ahí en el edificio en el Urban Que también me dijo Vení, vení tomarte unas clases ¿Quién es su amiga? ¿Puedo decirlo? Sí Y una amiga, y diga el nombre de la amiga Sí, 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 diga el nombre de su amiga Clarita Samudio Ah, sí, ella estaba ahí en el Urban Sí, está, tiene una escuela Y no podemos ir un día con informativo a hacer ahí una clase La madama Juan que haga una clase Sí, sí, sí Vaya, le mandamos a usted Ah, bueno, cómo no Yo encantada voy Sí Vamos a preparar Y ahí va Va a venir modo fem Y bueno, me gustaría Quiero, quiero aprender a lo que me dé Hace unos tips Yo grabé mi programa ahí con ella Y hicimos todo desde el piso A tal cual como se hace Claro, y está bueno Sí, hermoso Me senté en un ladrillito así Que tiene un nombre Pero es así Tomamos un tecito así, frío ¿Frío? ¿Frío? Sí Ah, miren ¿Ninosaurio vivo? Porque así lo hacían en la India Ah Así le explicaron a ella Siempre después del ejercicio Un tecito frío así ¿En serio toman todos? Sí Esas le da todos Qué bueno Me gusta Viste, quiero ir Quiero ir ahora Está bueno para hacer Bueno, vamos a ver si podemos armar Bueno, Lili que siempre nos habla del show Ella lo hace Sí Ella lo practica, claro Ella lo practica y Lili Y lo hace solo en su casa también Ah, Lili, ahí está Lo maneja Lili Claro Lo hace en su casa Encantada Nuestra compañera Así que, bueno Era eso Mostrar y hablar y ver Qué pensaban ustedes sobre estas ¿Y usted qué piensa? Y bueno, yo por eso le dije Intenté hacer solo en mi casa Y me estresé más de lo que Pero no No, la verdad es que eso no podría, chico Me pone nervioso Le puse O sea, que el que entraba a mi casa Y me decía, este está loco Claro Si ya aparezco, imagínese ahí Por ejemplo Y que se fue y se puso en un rincón Y quise hacer media No hice ni 20 segundos, chico Que dije, no No, no, no Esto no es para mí No puedo concentrarme Y me fui Me fui a limpiar el departamento Porque Y ahí se te pasaron todos los malos Porque viste que también es terapia Y ponerte a limpiar ahí Claro ¿Palo Santo les gusta en la casa? Sí A mí sí Hoy el señor prendió un Saumerio Sí, ni bien llegué Yo también amo los Saumerios Hoy primero El primero de cada mes Sopla en canela Ah, claro Nos dijo el Tomay ¿Se acuerda que nos dijo? ¿Cómo era? Juli 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 y Lola también Que siempre nos habla Sopla en canela Hacia dentro de su casa Desde afuera para adentro Desde afuera para adentro Desde la puerta ya Exactamente Para que atrae el dinero Así que ahora vamos a pasar a comprar Un kilo de canela Te juro Así nos salemos ahorita Y nos dividimos entre todos La canela Para poder Y todo en las puertas Al mismo tiempo Vamos a estar Sí, avisen ¿Ya? ¿Ya estás vos? ¿Ya estás listo? Bueno, dale Bueno ¿Recordás el número de teléfono? Así la gente no empieza a hablar Sí, cómo no Todo un placer 3624024427 Nuestra vía de comunicación Y también estamos en las redes sociales Estamos en Twitter En Facebook En Instagram A través de NG Federal Y en nuestro canal de YouTube Somos el primer canal de noticias Desde el interior del país Transmite Desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Transmite 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 Gracias por ver el video.